Se vienen a chupar caramelo, se vienen a bailar, se vienen a jugar Pero, hoy día vamos a jugar con los niños, a ver Quiero tres chicos, a tres chicos pilas Tres chicos pilas, ahí están los tres muchachos Ay, mamá, ahí están los tres chicos, ya, los tres chicos Mirán, 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 ahí está Ahora, tres chicas, tres chicas pilas A nadie, nadie, quiero en él Tres chicos, ven, mi amor, ahí de la primera Ella solo quiere saber todo Una chica más, por allá, a la segunda, a la tercera Ahí está, ven, todos ya salieron Ponte, mi amor, ahí nomás Ahora sí Papi, ¿tu nombre? Ángelo Marcos Ángelo Marcos ¿Cuántos años? Ocho Ocho, ¿qué quieres ser de grande? Policía Policía, la pana, policía La pana, la pana, la pana, la pana, la pana Ahí está Mi amor, mirán, 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 mirán Mejor por acá ¿Cuántos años? A ver, chiquitín, pida, perdón, perdón ¿Cuántos años? Siete Siete, ¿cuál es tu nombre? Ocho Samir Samir, a la pana, mi amor, sí Tu vida, no papito, tu nombre, no Tu vida, tu vida, tu nombre, papi Samir A Samir Samir, ¿qué quieres ser de grande? Policía Policía, la pana, por la policía Ya se ha puesto de moda Papi, estoy mirando, adelante, a ver Papi Acá mejor ¿Cuál es tu nombre? Steve Steve Y dime Steve, ¿cuántos años? Ocho Ocho Y dime, ¿qué quieres ser de grande? Doctor Doctor ¡Doctor! Las palmas para el doctor, la pana, la pana, la pana, la pana, mi amor Mi amor Mi amor, ¿tu nombre? Jimena Jimena Jimena, ¿cuántos años? Cinco Lo está pensando Se está bajando la edad como todas las mamás ¿A cómo? Sí A ver, tiene ocho y se va a jugar así Ey, mi amor ¿Tu nombre? Isabel Isabel Isabel, ¿cuántos años? Siete Siete Dime, Isabel, ¿qué quieres ser de grande? Doctora Doctora, la pana, la pana, la pana, la pana, la pana, mi amor Dime, mi amor, ¿tu nombre? Seida Seida Y Seida, dime, ¿cuántos años? Diez Diez Y dime, ¿qué quieres ser de grande? Doctora Doctora, la pana, la pana, la pana, futuros profesionales Ahí está Ah, sí Vamos a explicar el jueguito El juego consiste en que estas tres chicas van a competir contra estos tres hombres Pero ellas, este es un concurso de baile La mejor de las chicas que hagan Se queda por el final Igual de los chicos Vamos a escoger por voto de aplausos La mejor que baile, la aplaudimos Listo Ah, chicos, vengan Primero Primero vamos a mirar a las chicas Sí, aquí se ve el caballero Primero las damas Chicas más acá, la entra Ahí está Ahí está, mi amor Acacito, acacito Acacito Cuando se den la música, bailamos Sí La chica que hoy día gana Se va a ganar El ganador se lleva toda la bolsa Toda la bolsa Toda la bolsa Sí Eh, chicas, a la cuenta de uno Mirando las cámaras, mirando allá, de Magali TV Vamos a decir Dos Y Tres Bailando, chicas La magalía timbón La pala, la pala, señora La pala, la pala Toda la pala Toda la pala Desde el calle de la cintura Para la morena también la rubia La cabordita derecha suda Sale, solo cae la luna Cintura , cintura concura Cintura , cintura Cintura , cintura Cintura , cintura Ya hay ella ¡Vamos a la cintura! deh, eh ¡Esto es la cintura! Cintura, cintura алcha Y Bójá Tu Bójá 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 Si Que Mi amor, voy a hacer unos por dos Creo, están confundiéndose acá, aquí están bailando Y es Allí mi amor chito Tu primero Fírala, fírala para YouTube, talento en vivo Ahí está, a la cuenta de uno Bailando mi amor Dos, tres Bailando mi amor La paz, la paz Se está poniendo en su llave con la cintura Sigue poniendo mi amigo con el puño Cintura, 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 cintura Security, cintura, cintura, cintura Security, cintura, cintura Contrara Soterra Soy solterra Fírala La siguiente concursante Mi amor, le ganas a, tú haces mejor que ella Ay, mamá, has bailo que da miedo, mi amor Ahí está la tercera congursante, ahí está la tercera Mi amor, le ganas a, le ganas a Mira, si no te ha ganado toda la bolsa Ahí está, mi amor, baila así ¡Dios mío! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Soltera! ¡Vamos! ¡Puesquira, pesquira, pesquira! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mi amor! Ahora sí, las tres chicas pasaron, las tres chicas, las tres babies Las tres princesas del corazón Las vengadoras Hay que llamar ahí, nos ponemos Vamos a coger por votos de aplausos, a ver ¡Para, para ella! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Un grito para ella! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Para ella! Ay, no, mi amor, ahora sí, no me confundí, ya me has hecho p... Papá va por allá, ahí está, por allá, y por allá. Mi amor, con calma, sabemos que no es tu casa. Así es cuando vas a sentir esa cena. Ven, pues. Ya tenemos ya una, a dos ganadoras. Ah, no, por ahí, está, mi amor. Sí, está, mi amor, a ver, sí. Mi amor, a ver, que espérate, mi amor. Ahora sí, ahora sí tenemos a la finalista. Ven, mi amor, tú a ser para la final, mi amor, a la casita. Porque ahora vamos a mirar a los chicos, ¿eh? A ver, a los chicos, a los chicos, demuestren, demuestren, de qué están hechos. Oye, ay, las ponen por ahí, las ponen por ahí, las ponen, las ponen, las ponen. Ahora sí, ellos van a bailar a la cuenta de uno, dos, ¿quién está cortando? Uno, dos, y tres. ¡Gracias! Vamos chicos, vamos, vamos Y acá llegaron Los Destructores Del Camino Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Chico, pasen Una por una mejor No entienden que están bailando Papito, comenzamos por acá El señor que vino Disfrazado de zanahoria Ahí está Papito, baila Más Ahí está Las manos, las manos, las manos, las manos, vean ¿Qué más? Las pernas Acércate como tiempo Más 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 No Más ¡Tírate! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! ¡El señor! ¡Para la vida, Bernardo! ¡Las palabras, un grito para él! ¡Las palabras, que salen todo! ¡Calabando, que salen todo! ¡Las palabras, que salen todo! ¡Vamos, papito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hala, papito! ¡Vamos, papito! ¡Se pido de la marina! ¡Vamos, papas! ¡Las palabras! ¡Están moviendo! ¡Están activos! ¡Empecemos con las danzas de la versión judía! ¡Ven, ven! En el frente, la danza de las tijeras. ¡Ahí está venido, vamos! ¡Wow! ¡El baile es el salto! ¡Ahí está venido! ¡Hoy me acoto la novenida! ¡Ahí está venido! ¡Te has comido un frío creo! ¡Ahí está venido, ahora sí! ¡Mapito, lo haces! ¡Samit! ¡Samit! ¡No me voy a salir para mí! ¡Ven! ¡Voy a salir! ¡Ahí está venido! ¡Ahí está venido! ¡Amato! ¡Master! ¡Agancha! 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 ¡Así! ¡La palabra! ¡Pren! 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 ¡Aplauden los bodecillos! ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡Ahora sí! ¡Ya tenemos ya un finalista! ¡Pfff! 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 ¡Toma Pepito! ¡Siéntate un favor! ¡Siento Pepito! ¡Siento Pepito! ¡Ahí está! Ya están viendo viejos carneros, te van a comer, a cambio te disfraza. Ven mi amor, ven mi amor. Ahora sí. Papito tienes que ganar ya. Mi amor, ¿te vas a dejar ganar? Sí. Es consciente. ¿Te vas a dejar ganar mi amor? No. ¿Y tú te vas a dejar ganar? No. No. ¿Y le conoces? Sí. ¿Tú le conoces? Sí. ¿Y ya te has presentado, le has saludado? No. Como todo caballero, todo hombre, ser humano, con buena bondad, preséntate papito. Toma, toma, toma. Hola, ¿cómo estás? Me llamo. Hola, ¿cómo estás? Me llamo. ¡Jimena! ¿Tú le conoces, mi amor? Sí. Hola, ¿cómo estás? Mi amigo. Dale un abrazo, dale un abrazo de bienvenida. Uniendo corazones. Está bien. ¡Ah, no! ¡Ah, sí, chicos! ¡Ustedes van a concursar por toda la bolsa! ¡Pur toda la bolsa! Pero mirad para delante, mirad para delante. Mirad para adelante, papito. ¡Mi amor, mira para delante, papito! мои amor, mira para delante y tienes que ganar ya. así bailando las cuentas de uno, dos pero las palas, las palas, las palas y tres bailando ¿Quién me hace tocar? ¡Ca de retro! Rabbi ¡Viva el chico! ¡Ca de retro! ¿Quién me hace tocar? ¡ Кстати, dis男age de el mar ¡Opan Gangnam Style! 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 Empate porque en la fiesta se viene a concursar y a buscar buenas amistades, no pelear ni bronca. Ahí está, ya empate ya, empate. A ver, la espalda por la dos, la espalda por la dos. Como el concurso era por toda la bolsa. Ahí está, toda la bolsa. Empate, entonces. Sí, empate, entonces, toda la bolsa era. Lo puedo hacer de toda la bolsera. Mitá, mitá, como quisiera, corta. Mentira, mentira, mentira. Ahí, papito, ponen su mano así. Ponte mano así. Luego, la dos. Puta a mí, mi amor. ¡Gracias! ¿Qué es mi amor? ¿Puedes sentarte? ¿Tu nombre es papi? ¡Samir! A Samir ¿Qué es Samir? ¿Puedes sentarte? ¡Samir! ¡Samir! ¿Qué es Samir? ¡No, no, no! ¿Paldaban tus dos almohadas? ¿Qué es Samir? ¿Puedes decir? ¡Samir! 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 ¡Faltaban tus alfajores! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya, ah, sí, Samir! ¡Samir! ¡Samir! ¡Samir, faltaba tu... tu cucharita para la gelatina! ¡Ay, Samir! ¡Ay, no, 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 Samir! ¡Ay, Samir!